Niña, sal por tu balcón Esto es serenata Por disculpa a mi condicion Ando hasta la madre de amor Sé que es muy tarde Tal vez sí que es martes también Pero de veces entender Sin ti ya no sé qué hacer No cumples años ya sé Si me conoces, no sé Yo de ti me enamoré Y ahora no sé qué hacer Disculpa, ven Me estoy molestando Discúlpame Pero estaba preciado Discúlpame Discúlpame Niña, sal por tu balcón Ya está por salir el sol Y yo de aquí no me voy Hasta acabar mi canción Yo sé que es tarde Tal vez sí que es martes también Pero de veces entender Sin ti ya no sé qué hacer Discúlpame Disculpa, sí que es burn Sin ti ya no sé Disculpame Te lo estoy molestando Disculpame Te lo estaba negando Disculpame 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 Te lo estoy molestando Disculpame Nosotros ya nos damos Disculpame 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 Gracias.